La Guardia Civil, en el marco de la operación PAPOPA, ha desarticulado un grupo dedicado a la comisión de secuestros express y robos con violencia en domicilios. Se ha detenido a cinco personas de nacionalidad rumana, que supuestamente iban a llevar a cabo de forma inminente un secuestro express. El Cabecilla está considerado por Interpol como uno de los delincuentes más peligrosos de Europa y posee un amplio historial delictivo en Grecia, Austria, Holanda, Italia y Rumanía. En el registro domiciliario se han intervenido dos armas cortas de fuego, munición, drogas, pasamontañas y medios de inmovilización para personas.